Amigos, buenas tardes, les quiero contar algo, fíjense que fui al terreno, hace ratito fui y vine y fíjense que desgastante todo lo que viví el día de hoy, quiero compartirlo con ustedes a ver si hacemos conciencia, a ver si reaccionamos, fíjense que de ida en la carretera me tocó un accidente, estaba todo parado en la carretera y luego me contaron que pasó creo que había una persona tirada en la carretera, no sabemos que pasó o si la tiraron ya muerta o quien sabe que, pero bueno, entonces me tuve que ir por una desviación y de una vez pasé a alimentar a unos perritos que constantemente voy a alimento eran cuatro perritos amigos y ya nada más quedan tres, no salió uno de los perritos, pregunté que había pasado me dijeron que lo habían atropellado y que se había muerto el perrito bueno, total llego ya hasta el terreno y bueno todo bien, bien padre, bien bonito si una cosa bonita vi, vi a la calandria del pajarito amarillo, la vi y dándole de comer a sus pajaritos se oían los pajaritos adentro del nido, ahí se oían, o sea algo bonito que vi pero luego de regreso de la carretera, en la carretera, vi atropellada a una serpiente una serpiente grande, vamos a decir como que de un metro estaba, todavía se movía en la carretera, entonces yo le saqué la vuelta me regreso para tratar de ayudarla, dije pues se está cruzando la carretera ahorita le doy un empujón ahí con algo, un palo o algo, verdad, para ayudarle una serpiente era como una culebra, no sé, no sé qué tipo de serpiente era no era una serpiente venenosa ni nada de eso pues me regreso y la serpiente estaba atropellada ya estaban agonizando, eran sus últimos movimientos ya estaba súper atropellada la serpiente y luego vengo más para acá amigos y manejando por la carretera ahí encuentro un armadillo amigos un armadillo, los armadillos yo solo había visto un armadillo cuando estaba pequeño una vez tuvimos uno allá donde yo vivía y fuera de ahí nada más los había visto en la televisión y cosas así y había uno atropellado amigos de verdad que qué desgracias somos pienso yo la serpiente de un metro de largo pues yo oye, 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 tranquilo Albert ven, ven, ven Luz ven Luz, no pasa nada, ven ven, ven, no pasa nada la serpiente para que llegara a ese tamaño pues ha de haber estado un año, dos años de vida no sé, estaba bien grande la serpiente y el armadillo para que llegara a un tamaño como de Albert más o menos un armadillo grande pues también son muchos años de vida y pienso en qué desastre somos los humanos amigos matamos sin darnos cuenta y sin querer y queriendo yo no sé si los atropellaron a Dreda y pienso en ellos qué hubiera sido de ellos si no los hubiéramos agarrado de la calle si a Lucecita no lo hubiera agarrado a la fuerza o a Pirata no lo hubiéramos agarrado a la fuerza o rescatado a Chocolín si lo hubieran atropellado amigos la gente no tiene conciencia ni consideración no estoy echándole la culpa a nadie pero o sea no digo que la serpiente y el armadillo fueron atropellados a Dreda o el perrito, ¿verdad? Alan Puerpos iba muy rápido la persona no pudo detenerse Alan Puerpos sí pero ¿por qué matamos tanto amigos? somos un desastre para este planeta me preguntaba en el camino que si somos como las garrapatas o sea un mal necesario o sea un mal no es muy comprendible los humanos en este planeta la verdad yo he tratado de comprender para qué estamos aquí y creo que solo estamos aquí para hacer un desequilibrio en el planeta no sé no sé, no sé la verdad comenta aquí tú qué opinas la verdad es que cada vez que voy al terreno veo animales muertos animales salvajes hay animales domésticos y es desgastante o sea el humano está acabando con todo y creo que ni siquiera conscientemente bueno, definitivamente no conscientemente no sé pobres animalitos te hubiera sido de ellos, ¿verdad?